Festejando el Día del Niño, la verdad que contento porque la convocatoria es impresionante. Está repleto el polideportivo, pero no solamente repleto el polideportivo, está repleto el festejo de Colón de Arroz, el festejo de Vista Flores, de Villa Seca, de Los Sauces. Nos están mandando fotos nuestros compañeros y la verdad que tantos niños felices jugando, compartiendo un momento con la familia. Ni contarte el manzano histórico estallado de gente, fotos del monumento con la banda de la policía que le tocaba hoy el espectáculo. Había ya estado la banda Chepollá y la banda Talcahuano. Increíble, a pesar de un clima que no fue muy favorable este fin de semana. Lleno, totalmente lleno el monumento. Eso es muy importante, mucho turismo, mucha economía para todos nuestros prestadores. Y qué decirte de la Lombardía, que ha sido una repercusión incalculada. En este momento hay colapso de autos para poder entrar, para poder conocer el maravilloso lugar que quedó, que inauguramos el viernes. Así que una satisfacción total, la verdad, con la cantidad de trabajo que hubo esta semana para poder simultáneamente soportar la carga de gente en cada uno de los lugares. Ha sido maravilloso. Increíble también la cantidad de gente que se acercó durante todo este fin de semana al Parque La Lombardía, al Manzano, hacía referencia a todos estos puntos que estuvieron habilitados para disfrutar en familia, los niños. Tal cual, tal cual. De hecho, ayer me sorprendí porque nosotros estábamos con la propuesta artística en el monumento a la noche, a las 8 de la noche arrancaba. Y iba con muy poca expectativa porque ya me empezó a pegar un poco la guanilla en el parabrisas de la camioneta. Y llegué y no podía creer la cantidad de gente esperando para ver el show de Mapping, los artistas, el ballet federal, que es una maravilla el show que presentaron. Y como decís vos, también lo que ha sido la Lombardía, la repercusión, la gente maravillada, me han escrito por todas las redes sociales posibles felicitándonos por el impacto que tiene, el impacto natural para lo que es el río y todos sus alrededores. Así que, felices. Quiero dejar en claro que esto, todo esfuerzo con compañeros de trabajo, con empleados municipales de todas las áreas, de absolutamente todas las áreas, que le vienen poniendo el lomo toda la semana para brindar felicidad para todos los tunudianinos. Así que, agradecerles a ellos que han estado al pie del cañón todo el día. Y acá con muchos festejos, música, premios. Premios, muchos premios. Y mirá la cola de chocolate, la verdad que son como 400 metros de cola, bien organizaditos, la gente la verdad no hay, se está tratando bien la gente, no hay ningún tipo de desmanes, todos esperando su turno, todos se van a llevar un vaso de chocolate y eso es lo que nosotros aspiramos, a poder convivir, poder tener armonía entre todos, pasarla bien. Invito a todos los que no han ido a la Lombardía, los invito cordialmente a que la visiten porque se van a sorprender.